Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos. Espero que estés bien, sea cual sea la latitud desde la que me estás escuchando. Hoy vengo con una conexión bastante breve a raíz de la falsa noticia de la muerte de la escritora Isabel Allende. Parece ser que un periodista filtró esta falsa noticia y muchísima gente admiradora de la escritora y seguidora se sintió muy conmocionada con esta noticia que, como ya digo, es falsa. Quiero agradecer en esta pequeña intervención que vamos a tener hoy, este pequeño encuentro, a todas las oyentes que se han interesado por el transcurso de la lectura del libro de Isabel Allende, La Suma de los Días. Y bueno, a raíz de esta noticia os traigo hoy uno de los capítulos del libro a modo de continuación. Por favor, si nos has encontrado ahora por casualidad, te voy a pedir que compartas este canal con tus amigas, compañeras de trabajo, familiares. Compártelo con personas a las que les guste la literatura de feminismo, de desarrollo personal, de espiritualidad. Tenemos muchísimos libros en el canal emparentados con esta temática. Pero también tenemos libros de ficción, como este libro de la escritora Isabel Allende, La Suma de los Días. Así que sin más dilación, vamos con el capítulo de hoy. La película basada en mi primera novela, La Casa de los Espíritus, se anunció con gran bombo porque contaba con un elenco formidable de las grandes estrellas de entonces. Meryl Streep, Jeremy Irons, Glyn Close, Vanessa Redgrave, Winona Ryder y mi favorito, Antonio Banderas. Ahora, al pensar en ello varios años después, estos actores me parecen tan antiguos como los del cine mudo. El tiempo es implacable. Cuando se publicó mi primera novela, varios miembros de la familia de mi madre se molestaron conmigo. Unos porque nuestras ideas políticas están en extremos opuestos y otros porque consideraron que yo había traicionado secretos. La ropa sucia se lava en casa. Es el lema de Chile. Para escribir ese libro, tomé como modelos a mis abuelos. A algunos tíos y a otros personajes extravagantes de mi numerosa tribu chilena. Y utilicé también las anécdotas que durante años les escuché contar a mi abuelo y los acontecimientos políticos de la época. Pero nunca imaginé que algunas personas lo tomarían al pie de la letra. La mía es una versión torcida y exagerada de los hechos. Mi abuela nunca pudo mover una mesa de billar con el pensamiento como Clara del Valle. Ni mi abuelo era un violador y asesino como Esteban Trueva en la novela. Durante muchos años, esos parientes no me dirigieron la palabra o me evitaron. Pensé que la película sería como echar sal en la herida, pero sucedió lo contrario. El poder del cine es tan apabullante que la película se convirtió en la historia oficial de mi familia. Y me he enterado de que ahora las fotos de Meryl Streep y Jeremy Irons han reemplazado a las de mis abuelos. En Estados Unidos se rumoreaba que la película arrasaría con los premios de la Academia en Hollywood. Pero antes de que se estrenara, aparecieron críticas negativas. ¿Por qué no se había contado con actores hispanos en un tema latinoamericano? Dijeron que antiguamente, cuando necesitaban a un negro en la pantalla, pintaban a un blanco con betún para los zapatos y que ahora, cuando querían a un latino, le pegaban bigote a un blanco. Fue filmada en Europa por un director danés con dinero alemán, actores anglosajones y hablada en inglés. De chilena tenía poco, pero a mí me pareció bastante mejor que el libro y lamenté que fuese recibida con anticipada mala voluntad. Meses antes, el director, Billy August, nos había invitado a Willy y a mí a la filmación en Copenhague. Los exteriores se hicieron en una finca en Portugal, que después se convirtió en un sitio turístico y los interiores en una casa construida dentro de un estudio en Dinamarca. Los muebles y adornos se alquilaron en anticuarios de Londres. Quise echarme al bolsillo, como recuerdo, una cajita esmaltada, pero cada objeto tenía un código y había una persona encargada de llevar la cuenta. Entonces pedí la cabeza de Vanessa Raygreve, pero no me la dieron. Me refiero a una réplica en cera que debía aparecer en una escena dentro de una sombrerera, pero la omitieron por temor a producir hilaridad en el público en vez del espanto deseado. ¿Qué habrá sido de la cabeza? Tal vez la tiene Vanessa en su mesita de noche, para que le recuerde la fragilidad de la existencia. A mí me habría servido por años para romper el hielo en cualquier conversación y asustar a mis nietos. En el sótano de la casa tenía escondidas calaveras, mapas de piratas y baúles con tesoros. Nada mejor que una infancia de terrores para estimular la imaginación. Durante una semana, Willy y yo nos codiamos con las celebridades y vivimos como la gente importante de este mundo. Cada estrella tenía su corte de ayudantes, maquilladores, peluqueros, masajistas y cocineros. Meryl Streep, hermosa y remota, estaba acompañada por sus hijos y sus respectivas niñeras y tutores. Una de sus hijas pequeñas, con el mismo talento y aspecto etéreo de la madre, actuó en la película. Glyn Close, quien andaba con varios perros y sus cuidadoras, había leído mi libro con gran atención para prepararse para el papel de Férula, la solterona, y pasamos horas entretenidas conversando. Me preguntó si acaso la relación entre Férula y Clara era lesbiana y no supe contestarle porque la idea me sorprendió. Creo que a comienzos del siglo XX en Chile, época en que está situada esa parte de la novela, existían relaciones amorosas entre mujeres que nunca llegaban al plano sexual por los impedimentos sociales y religiosos. Jeremy Irons, en la vida real, no era precisamente el helado aristócrata inglés que solemos admirar en la pantalla. Podría haber sido un simpático chofer de taxi en los suburbios de Londres. Hacía gala de una ironía negra, lucía los dedos teñidos de nicotina, y se jactaba de un repertorio inagotable de historias extravagantes, como una en la que perdió a su perro en el metro, y durante una mañana completa, el perro y el amo se cruzaron en varias direcciones, saltando de los trenes cada vez que se vislumbraban en alguna estación. No sé por qué, para la película le pusieron algo en la boca, como un frenillo que distorsionó un poco su cara y su voz. Vanessa Raygrave, alta Patricia, luminosa y con ojos azul cobalto, se presentaba sin maquillaje y con un trapo de babushka en la cabeza, sin que eso disminuyera para nada el impacto formidable de su presencia. A Winona Ryder la conocí después. Era una especie de muchacho bonito, con el pelo cortado a tijeretazos, por su madre, que a mí me pareció encantadora, aunque tenía fama de mimada y caprichosa entre el equipo técnico. Dicen que eso dañó su carrera, que pudo haber sido muy brillante. En cuanto a Antonio Banderas, yo ya lo había visto un par de veces antes, y estaba enamorada de él con ese amor tímido y ridículo de las adolescentes por las estrellas de la pantalla, a pesar de que podría ser mi hijo, estirando un poco las cosas. En la puerta principal del hotel había siempre una cola de curiosos, medio muertos de frío con los pies enterrados en la nieve, esperando que pasara una celebridad para pedirle su autógrafo, pero éstas entraban por una puerta de servicio y los fanáticos debían conformarse con mi firma. ¿Quién es? Oí que alguien preguntaba en inglés, señalándome. ¿No ves que es Meryl Streep? Le contestó otro. Justamente cuando ya nos habíamos acostumbrado a vivir como la realeza, se terminaron las vacaciones. Volvimos a casa y pasamos de inmediato al anónimato absoluto. Si llamábamos por teléfono a cualquiera de aquellos famosos amigos, debíamos deletrear nuestros nombres. El estreno mundial de la película no fue en Hollywood, ya que los productores eran alemanes, sino en Múnich, donde enfrentamos una muchedumbre de gente alta y un bombardeo apabullante de cámaras y fotos. Todo el mundo vestía de negro y yo, del mismo color, desaparecí bajo la línea del cinturón de los demás. En la única foto de prensa en que figuro, parezco un ratón asustado, negro sobre negro, con la mano amputada de Willy sobre un hombro. Hay algo que me ocurrió 10 años más tarde que la película de La Casa de los Espíritus y que solo puedo contarte aquí o callar para siempre porque se refiere a la fama y ese tema no te interesa, Hija, en 2006 me tocó llevar la bandera olímpica en los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia. Fueron solo 4 minutos, pero me sirvieron para alcanzar la fama. Ahora la gente me reconoce en la calle y por fin mis nietos se jactan de tenerme por abuela. Las cosas sucedieron así. Un día me llamó Nicoleta Pavarotti, la esposa del tenor, una mujer encantadora, 34 años, menor que su célebre marido, para anunciarme que yo había sido seleccionada como una de las 8 mujeres que llevarían la bandera en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos. Le respondí que debía tratarse de un error porque soy lo opuesto a una atleta. En realidad, no estaba segura de que pudiera dar la vuelta al estadio sin un andador. Me explicó que se trataba de un gran honor. Las candidatas habían sido rigurosamente escogidas. Sus vidas, sus ideas y su trabajo habían sido muy bien investigados. Además, sería la primera vez que la bandera sería llevada solo por mujeres. Tres atletas con medallas de oro y cinco representantes de los continentes. A mí me correspondía América Latina. Mi primera pregunta fue, naturalmente, ¿cómo iría vestida? Me explicó que llevaríamos uniforme y me pidió mis medidas. Con terror, me vi dentro de un traje acolchado en un repulsivo color pastel, gorda como el anuncio de cauchos Michelin. ¿Puedo llevarte a cones altos? Le pregunté y escuché un suspiro al otro lado de la línea. A mediados de febrero llegamos con Willy y el resto de la familia de Turín, una hermosa ciudad a nivel internacional, pero no para los italianos que ni siquiera se impresionan con Venecia o Florencia. Multitudes entusiastas aclamaban el paso de la antorcha olímpica por las calles o el de cualquiera de los 80 equipos que competían, cada uno con sus colores. Esos jóvenes eran los mejores atletas del mundo. Se habían entrenado desde los 3 o 4 años y habían sacrificado sus vidas para llegar a los juegos. Todos merecían ganar, pero existen los imprevistos. Un copo de nieve, un centímetro de hielo o la fuerza del viento pueden determinar el resultado de una carrera. Sin embargo, lo que más pesa, más que el entrenamiento o la suerte es el corazón, ya que sólo el corazón más valiente y determinado se lleva la medalla de oro. Pasión, ese es el secreto del vencedor. Las calles de Turín estaban cubiertas con afiches que anunciaban la consigna de los juegos. La pasión vive aquí. Y este es mi mayor deseo, vivir con pasión hasta el último de mis días. En el estadio conocí a las otras portadoras de la bandera, tres atletas y las actrices Susan Sarandon y Sofía Loren, además de dos activistas, la premio Nobel de la Paz Wangari Matai de Kenia y Soma Limán, quien lucha contra el tráfico sexual de niños en Camboya. También recibí mi uniforme. No era el tipo de ropa que uso normalmente, pero tampoco era tan horroroso como me había imaginado. Suéter, falda y abrigo de lana, blanco invierno, botas y guantes del mismo color. Todo con la marca de uno de esos diseñadores caros. No estaba mal en realidad. Yo parecía un refrigerador, pero las demás también, salvo Sofía Loren. Alta, imponente, pechugona y sensual a sus sesenta y tantos años. No sé cómo se mantiene delgada, porque durante las muchas horas que estuvimos esperando entre bastidores no dejó de mordisquear carbohidratos, galletas, nueces, bananas, chocolate. Y no sé cómo puede estar bronceada por el sol y no tener arrugas. Sofía es de otra época, muy distinta a las modelos y actrices de hoy, que aparecen como esqueletos con senos postizos. Su belleza es legendaria y por lo visto indestructible. Hace varios años dijo en un programa de televisión que su secreto era mantener una buena postura y no hacer ruidos de vieja, es decir, nada de quejarse, gruñir, toser, resoplar, hablar o soltar vientos. Tú ya no tienes de qué preocuparte. Paula, siempre tendrás 28 años, pero yo, que soy una vanidosa irremediable, he procurado seguir al pie de la letra ese consejo ya que no puedo imitar a Sofía en ningún otro aspecto. Quien más me impresionó fue Wangari Mati. trabaja con mujeres de aldeas africanas y ha plantado más de 30 millones de árboles con lo que ha cambiado el clima y la calidad de la tierra en algunas regiones. Esta mujer magnífica brilla como una lámpara y al verla sentí el impulso irresistible de abrazarla, lo que suele ocurrirme en presencia de ciertos hombres jóvenes. Pero nunca con una dama como ella. La estreché con desesperación sin poder soltarla. Era como un árbol fuerte, sólida, quieta, contenta. Wangari, asustada ante aquel exabrupto, me apartó con disimulo. Los Juegos Olímpicos se inauguraron con un extravagante espectáculo en el que participaron miles de personas. Actores, bailarines, extras, músicos, técnicos, productores y mucho más. A cierta hora, alrededor de las once de la noche, cuando la temperatura había descendido bajo cero, nos condujeron a los bastidores y recibimos la enorme bandera olímpica. Los altoparlantes anunciaron el momento culminante de la ceremonia y empezó la marcha triunfal de Aida coreada por cuarenta mil espectadores. Sofía Loren iba delante de mí, mide una cabeza más que yo, sin contar su mata de pelo ondulado y caminaba con la elegancia de una jirafa en la sabana, sosteniendo la bandera sobre su hombro. Yo trotaba detrás en la punta de los pies con el brazo extendido, de manera que mi cabeza quedaba debajo de la maldita bandera. Por supuesto, todas las cámaras apuntaban a Sofía Loren, lo que me resultó muy conveniente porque salía en las fotografías de prensa, aunque entre las piernas de ella. Te confieso que estaba tan feliz que según Nico y Willy, que me vitoriaban desde la galería con lágrimas de orgullo, iba levitando. Esa vuelta al estadio olímpico fueron mis cuatro magníficos minutos de fama. He juntado los artículos y fotos de prensa porque es lo único que no deseo olvidar cuando la demencia senil borre todos mis otros recuerdos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.